Take 3,000 Action Aunque amalgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Un cielo y mil de nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies Pues mi culpa no seas mala Porque tú eres Ay, de quien sueño Enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si yo te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero Tal y cual es Sin condiciones Sin esperar Que un día tú me quieras Como yo Consciente Consciente Soy mi amor De que tú Nunca me querrás Tal vez mañana yo despierta sola Pero por el momento Quiero estar y estar soñando No me despiertes tú No des que así Yo soy feliz Consciente Estoy mi amor De que no eres para mí No hay necesidad No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver ¿Qué harías? La diferencia entre tú y yo Sería Corazón Que yo En tu lugar Que yo En tu lugar Si 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 Tía María No hay necesidad No hay necesidad